Y este domingo fue el Día de los Abuelos y como parte de esta gran celebración hay quienes incluso aprovecharon para festejar con el icónico Salón Los Ángeles con un buen danzón y mi compañero Antonio Enistro nos trae todos los detalles. Como dice el dicho, quien no conoce Los Ángeles, no conoce México. Más que baile, el danzón es un modo de vida principalmente para los adultos mayores. A don Gerardo ni se le notan sus casi 70 años mientras le saca el brillo a la pista. Para nosotros bailar de alguna manera es nuestra medicina, ¿no? Vivimos para bailar y bailamos para vivir. A Margarita ya le pesan sus 90, no puede bailar, pero eso no le impide acudir al Salón Los Ángeles a disfrutar a sus compañeros y recordar aquellos momentos de juventud. ¿Cómo se la está pasando? Joven a todo dar, muy a gusto. ¿Sí? Yo en mis tiempos bailaba mucho con la Serena. O sea que está contenta. En mis tiempos vengo a oír lo que me gusta. Este salón, kioscos o cualquier espacio lo convierten en pista cada fin de semana. Es un distractor y pasatiempo, sobre todo cuando dedicaron la vida completa a la familia. Teresa lleva bailando danzón 35 años. Además del gusto que aún continúa, también fue recomendación del médico. Dice, ya dedíquese un poco a usted, está muy estresada. Eso es lo que le está pasando. Entonces, bendito sea Dios que me llegó esto. Vienen, pues, principalmente a rehabilitarse, ¿no? De alguna operación, puede ser de la columna, de la cadera, de las rodillas. En muchos casos hay ya principios de Alzheimer. A don Miguel contar los pasos y coordinar le ha sido de gran ayuda. Pues, para la memoria, mucho, ¿sí? Porque como hay que aprendernos los pasos del maestro y lo físico, pues, hace uno ejercicio. Tiene 79, es jubilado y también acude a este centro cultural de la Gustavo Amadero para hacer amistades. Básico, asegura para no pasar estos años en soledad. Viene uno con dolorcito de rodillas, ¿no? Y en esta edad está uno crujiente, todo crujiente, ¿no? Pero, este, esto es lo bonito, se nos olvida. El baile es uno de los ejercicios más recomendables para las personas mayores, pues, mejora la condición física, estimula la memoria, la coordinación rítmica y previene enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Además, mejora la autoestima, mejora la motricidad, permite la interacción social y favorece el bienestar físico, psicológico y social. La población adulta mayor en México tiene peso. Hasta 2020 residían 15.1 millones de personas de 60 años o más, que representan el 12% de la población total. Durante la pandemia, algunos de sus compañeros se adelantaron en el camino, pero se hicieron una promesa, bailar hasta el final de sus días. Mucha gente no quiere bailar, le voy a decir por qué. Ay, no, ¿qué va a decir mi nieto? ¿Qué va a decir mi yerno? ¿Qué va a decir mi muera? ¿Qué va a decir mi... Les digo, bailen para ustedes. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Oiga, qué bonita forma de rehabilitarse. Escuchó cuando incluso uno de los entrevistados decía, a mí me duele la rodilla, me duele, pues, otras partes del cuerpo, pero estoy crujiente, por eso vengo al danzón. Qué buena forma de ver la vida.